eso está quemado en las redes sociales todo el mundo está con eso y aquí le tenemos todos los datos de lo que aconteció y cómo aconteció y bueno bienvenidos al podcast oye ve fin de semana fin de semana con una mierda picante que acondecido en el país de la república dominicana mi loco óyeme tenemos cosas exclusivas señores cuando le estoy diciendo cosas exclusivas no es que qué vaina cómo se llama clip clip en ese tipo de mierda no no vaina de verdad verídica de la mata señores vamos dale tema darnos la mafia y su equipo que lo agolpearon feo bueno ese tema está realmente picante yo creo que habla duro coño no espérate y bueno ese tema está demasiado picante yo sé que acabado a cada uno de ustedes le van a gustar la verdad es que nosotros vamos al grano porque no vamos a hacer a ustedes perder tiempo hay problemas feos con tecachi con ya linda más viral y con daimo la mafia eso está quemado en las redes sociales todo el mundo está con eso y aquí le tenemos todos los datos de lo que aconteció y cómo aconteció mira y lo que aconteció fue vuelto poniendo oye yo ni el nombre de ese americano quiero montar quiero me está para que no me enfrente aquí me falta ahora mismo no 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 como que como que se llama tecachi ay dios yo no tengo que ver con eso dice por ahí dice por ahí que que daniel hernández tecachi mejor dicho este le quitó el récord de darle golpe a la mujer y a omega y el tipo cuenta más golpe también aparte de tipo le va un pila de golpe él nada más sube la foto de cuando le cayeron y un toro en un y nada eso ya en el no sigo por el pro de estados unidos hace mucho eso debe de ser hace como más o menos dos o no como nueve meses mi loco no fue reciente antes de conocer a la loquita yairi bueno realmente yo me siento marco yairi porque pasó de una situación de anuel que yo escucho tú no escuchaste realmente unos rumores que ya no también le daba golpe claro entonces yo lo siento más por ella porque ella tiene como un culo de zambalos yo no sé si ustedes vieron un vídeo que anda rodando ahí cuando ella estaba con anuel que ya no estaba en una discoteca y estaba arriba de anuel meneándole y de la gente desciende y que la crema obligaba no está oficial por eso estaba este cachi oficial no por eso es que está acá si se quiso involucrar con ella porque vio los movimientos y supuestamente fue el que para montarse a la nuez pero ya hay tipos en realidad con ese cualquiera hace un sentimiento yo creo que de este tiro yo creo que anuel doble a va a firmar el contratico ese de enfrentarse a este cachi pero boxeando yo creo que lo va a firmar el contratico mira a pesar de todo hablando sinceramente de verdad ahora esa situación está lamentablemente demasiado mal porque yo en realidad en mi opinión yo anuel metería la mano porque si él está intentando con la vida de yarlín también la niña de anuel está en esa situación entonces yo lo lamento por él o sea por ella pero él tiene que meter más porque puede pasar quizá algo porque se está viendo unos celos demasiado enfermizo aunque yo creo que este cachi yarlín no tiene la niña bajo su poder yo creo que la niña está bajo el poder de la mamá de yarlín no no yo creo que no yo eso fue lo que yo pensaba porque una vez yarlín estaba en estaba con él no en realidad en realidad yo he escuchado ese tipo de vaina o sea que se veía en los vídeos de cachi decorando la habitación de la niña tú me entiendes pero eso es para cuando se la lleven no porque la tiene tú sabes que él quiere pintar la pantalla de que él quiere ser un buen padre porque supuestamente en su mente él cree que el otro no es el papá que esa niña se merece y él quiere ocupar ese espacio un espacio que él nunca lo va a ocupar porque nosotros los hombres a veces cometemos errores y el error que un hombre puede puede cometer es querer ocupar el papel de un padre no eso es erróneo por más malo que sea ese papá por más delincuente por más drogadicta por más lo que sea puede ser lo que sea el papá de la niña ahora uno como hombre puede darle a esa niña el apoyo que necesita y puede actuar como si fuera un padre pero usted nunca cállate coño que es lo que tú te has tocado esa mática mierda oye ese tigre es un delincuente que grite el que quiera un delincuente tapado yo lo dije que nunca va a sustituir oye oye te cachi tú lo vas a decir que es regando tu dinero pero eso es para tapar lo que es realmente es y te acusenme quizás porque hay muchos que dicen ah no ustedes están hablando no papá es SPS insegurada tigre te va a frenar la feo no me importa no es que ya está con una gente de discrim y no está guay viejito me estoy diciendo la real bueno miren realmente el tipo está regalando cuartos para taparse porque ahí está un bobo feo ahora supuestamente di que supuestamente no sé si es verdad él anda supuestamente en artista regalando dinero hay un tema feo con eso con artista yo no sé si es real hay un tema feo pero un tema feo 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 porque ahora supuestamente no me crean supuestamente andan por ahí unos contenidos de que el hombre ha contratado la bandita esta que está ahí en Haití este que están liderados por el tal este barbecue ese que lo tiene comprado supuestamente para venir para acá yo a ver ve realmente si te cachi o sea los haitianos no tienen fuerza para salir de su país para otro país como ellos lo van a sacar yo no sé no sé a menos que metan a te cachi en una nevera y que la nevera la lleve el aéreo con la bola y la de allá pues miami yo no comprendo porque si esa gente no tiene fuerza ni para pasar la frontera en el pueblo americano como usted cree que va a pasar una gente para un continente americano o lo llevan a la isla de artista el pedacito de la isla que está abandonado que está de puerto rico mi gente mira al final de la jornada y no es por yo defender a te cachi aquí hay un inconveniente poderoso aquí tenemos como que Yailin en realidad es la 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 máxima la dios la santa piges de Guadalupe de México en República Dominicana porque siempre siempre el problema es para Anuel Anuel fue el que tuvo la culpa y ahora casualmente viene Tecachi y tiene también la culpa coño y porque dos hombres tienen que tener un maldito celo con una mujer que supuestamente se vende como la seria la virgen de Guadalupe de República Dominicana a ver si hay enviado yo soy maricón a ver si hay enviado pero ella es una tremenda mujer tiene un buen pero en realidad como mujer tiene que revisarse no es que yo le estoy tirando a tome porque este tigre este que habla pila de Yailin el maricón de de Alofoque a Alofoque maricón no 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 el maricón también pero el otro el otro Hanley David el de los dueños del circo entiendes ese tipo vive tirándole pila de puya a Yailin y que quizá vienen y me comparan conmigo no yo no tengo problema con eso el problema es que yo creo que Yailin tiene un problema de hombre bueno ella no sabe el equipo le rompieron Tecachi le rompió el maldito celular mi loco bueno tenía una semana sin celular dicen por ahí dicen por ahí que la siguiente víctima no me crean la siguiente víctima después de este cárcel y que va a ser Bad Bunny Bad Bunny no se no se a Bad Bunny no le juntan los culos bajitos no me ven a ti con esa vaina esa tigra se está tirando para la hermana de de Katy Jenner la gente de la Cardassion a la Cardassion a la Cardassion a Bad Bunny aunque le esté dando vaco a esa gente porque ella como que en realidad le hace coro a Bad Bunny y todo lo ve en los sitios y la vaina Bad Bunny metiéndole cuentos y ella mirando para otro lado así chateando o atendiendo hasta un me gusta que le den en vaina para no poner atención simplemente porque Bad Bunny se enfoca en la alta sociedad un mensaje para Bad Bunny tranquilo un mensaje para Bad Bunny Bad Bunny frena aquí a República Dominicana que te vamos a dar los códigos para que amarre esa tigra loco esto es un tema que va a tomar Bad Bunny pero Bad Bunny gastó alrededor de 4 millones de dólares en su producción que no va a llegar ni a la ni a la mínima parte ni a la vamos a dejarlo ahí la producción más mala que ha tirado Bad Bunny en su carrera ha sido esa un despedicio dicen que los videos fueron editados con un teléfono bueno ahí yo no sé no un silencio total porque que no te voy a ver lo que pasa te voy a ver lo que pasa te voy a ver lo que pasa te voy a ver escúchame te voy a poner lo de ustedes porque yo soy fanático de Bad Bunny oye una pregunta yo soy fanático una pregunta tú crees que ciertamente los que participaron en la golpiza que le dieron a los productores de Daimon en realidad pertenecían a Aldicrim sí aquí tenemos un problema poderoso incluso en la casa de papel dijo uno de los de los chamacos que dijo que cuando él se retirara con sus millones se iba a ir para la República Dominicana porque aquí protegemos a las personas que tienen dinero y todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe y Tecachi supuestamente tiene una banda de delincuentes en República Dominicana ya montada y realmente entre ellas tiene uno de los discrims porque del discrim porque estos muchachos este joven hay bobos supuestamente dice él que él tenía pistola también Dalmon sí Dalmon Dalmon dijo que él tenía pistola que tenía pistola o sea que yo lo cancha que se venga golpeado en la boca sí pero es realmente no realmente que es el video simplemente que fue en llamada y fue por segundo entonces él mismo dijo que él se crea como un santo porque después que pasó todo lo que sucedió se tranquilizó y se bajó es que él llamó mira yo vi el video yo vi el video y el video anda rodando anda rodando en las redes sociales y los que pudieron ver el comportamiento de él de Tecachi yo no quiero ni mencionarlo mucho yo no quiero que se tire aquí y nos rompa la boca a todos nosotros que venga la cabina es que es que es que yo miento en nombre de Tecachi me siento un dolor en el ojo no es que supuestamente él andaba borracho y drogado no me crean porque yo no ahora malo fuera que no andara ni borracho ni drogado ahí si yo me asustara es que yo creo que si él no está drogado él no se atreve a irse con nadie a la trompa es un infeliz el pobre porque a lo primero cuando él estaba hablando en la entrevista de Arofoque yo lo dudaba pero después él comenzó a decir que él tenía huella espalda porque él solo no va a dar para nada porque Tecachi es pendejo y yo me lo voy a la trompa contigo así sin nada oíste claro porque el video me toque con Arofoque no 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 con Tecachi porque porque atención Tecachi te tengo el tuyo pero aquí oye si es verdad que tú quieres trompa te tengo a darle Tecachi yo vivo en Moca ojalá que no te caiga yo vivo en Moca atrás viejito yo vivo en Moca en la calle Morín de Aragón casa número 10 ay ay y mi número 801 el tren 95 el 5408 pero no te mude mañana ya no te mude yo era que te vivía ahí loco si Tecachi no 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 eso nada lo que pasa es que ese tipo es un machista tú me entiendes eso es lo que me quilla no te voy a decir que yo soy el hombre más santo del mundo porque no lo puedo decir pero es el tipo un machista porque ya él comenzó a ese nivel loco a ese nivel ahí está un celo demasiado enfermizo que se atreve a la batalla una pregunta que es lo que anda rumorando por ahí supuestamente del chofer del chofer no el chofer cuando ellos se montan en la jupeta con Yailin supuestamente el chofer aclárale eso a la multitud el chofer de Yailin le estaba diciendo a a Dalmo a Dalmo la mafia que dejara todo eso así o sea que no que no pusiera querella ni que pusiera nada que le iban a dar unas moñas feas tú me entiendes el chofer de Yailin exacto el mismo que lo dejara así porque ese había el problema porque ya conoce ya conoce el ambiente porque ya hay trabajo con ellos yo lo que creo que el chofer de Yailin es pago por el mismo por el mismo tecate sí claro por lo tanto él está defendiendo la reputación de su jefe sí porque Yailin no está haciendo mucho concierto lo que está haciendo o sea movimiento no estamos negociando demonios tú vas preso 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 tú vas te pusiste con los domi pero que te voy a decir la verdad todos los dominicanos ustedes saben los dominicanos cuando le dan a un dominicano se meten cuando ven a te caché y con un palo con un bar te dan entre el caco por malocorita no no fuera de ché ya fuera de ché señores ustedes lo que son los paginitas te caché y relajado yo no vivo ahí no él está yendo como la nota ya yo no vivo ahí él está yendo como la nota el puro el trajito que te diste señores fuera de decirte a nosotros los dominicanos dejemos la lambonería nosotros somos demasiado lambones tumba polvo ese tigre tiene su cuarto a base de que de de todo lo que hizo tiempo atrás que estamos viendo las entrevistas los rumores de cómo ese tigre consiguió su cuarto y andamos de lambones atrás de él suelten ese tigre en banda el que dominicano apoye su bandera y yo te voy a decir una cosa nosotros gracias de dios nosotros no tenemos más pero estamos llenos de salud que hay que darle gracias a dios por todo eso pero ese hombre yo prefiero no tener ni un peso y no vivir la vida que vivir ese hombre para que esté claro pero tu sabes lo que es golpear a una mujer un tigre que tiene que tiene todos los cuartos del mundo más 20 pesos podrío entonces puede tener todas las mujeres del mundo para allá y viene con esa falacia de allá de que con un pueblo para venir a golpear a una mujer y es vino de miami mi loco de miami loco ah señores espérate escúseme te caches para que tu sepas yo he visto miles de videos tuyos y tu los tienes bolos igualito que roche bolos no loco pero tu tienes como una como una seguidilla de los peñas de que si son chiquitos son bolos son redondos no loco no loco no loco no loco no loco no señores señores mire en realidad de gachi mira óyeme te voy a decir para cerrar esta entrevista en realidad vamos a dar un consejo en realidad mire esta muchacha ha pasado mucho muchas situaciones y ahí están los los psicólogos personas que han trabajado con la conducta humana del ser humano ahora yo lo recomiendo a te cachi que quiere y ama a esa mujer porque se le ve que ama a esa mujer yo creo que no es el momento de él perderla ni la razón por hacerlo simplemente porque se llenó de ira en un momento y acudió a esa situación y ahora señores te cachi ya el in busquen ayuda de psicólogos y traten de arreglar sus situaciones que república dominicana está cansada y esto es lo que puedo decir te monto la apura te monto la apura antes de finalizar ahí no vale psicólogo no vale consejo no vale padrino no vale boda no vale anillo ya esa relación no se acabó ¿sabe por qué? no no ¿sabe por qué? porque ella puede venderle una pantalla pero ya en su mente y en su cabeza ya ella no antes de finalizar yo o sea yo he visto padrino como no la verdad es si le mandó a esta ubicación sí sí le dio golpe ella pensaba ella pensaba oye ella pensaba que él venía por el tipo agredivo te cachi amenazó la familia de la mujer y a él lo amenazaron ellos lo amenazaron y te voy a decir una cosa también Yailin supuestamente a través de una amiga de ella consiguió el número de él también entonces lo que te quiero decir en pocas palabras Yailin lo que quiere es trabajar entonces hey pues lo sé lo de él que quizás enfermizo que ahí tiene quizás dice que pase algo porque y ahí no confía en ninguna mujer quizás yo por mi parte ya para finalizar señores yo creo que debería de dejar que ya te cachi no entre a República Dominicana y que nos dejen entrar a Roche a USA porque Roche se nos está muriendo en República Dominicana señores esto es sin radio sin radio sin radio sin radio ya